Mónica Sánchez es una actriz mexicana, nacida el 3 de diciembre de 1970 en la Ciudad de México. Está casada con otos seis hijas desde el 2008 y tiene tres hijos. Comenzó su carrera en 1989 y ha sido activa en el mundo del entretenimiento desde entonces. Algunos de los programas de televisión en los que ha participado incluyen Amores Verdaderos, La Gata, Salomé y el diario de Daniela.